¿Qué es la reforma universitaria? De discusión y de debate en nuestra comunidad universitaria. Se ha presentado un nuevo proyecto de ley, un proyecto del Senado, que es el proyecto 172, que tiene que ver con enmiendas a la ley universitaria. Y para hablar de este proyecto, tengo el placer de tener como invitados a dos muy queridos compañeros de la universidad, a la compañera profesora Lida Orte y al profesor Jorge Colón, ambos representantes del claustro de los docentes en la Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria. Hola, bienvenida Lida, bienvenido Jorge. Saludos, muy buenas tardes a ti y muy buenas tardes a toda nuestra estimada audiencia. Gracias, gracias, un placer estar aquí nuevamente con los amigos de Apuntalos y amigas. Qué bueno tenerlo. Y sobre todo, para darnos un poquito de luz sobre este tema, que ya ha sido noticia esta semana en Puerto Rico, el proyecto del Senado, no tan solo por el proyecto en sí, que vamos a hablar ahora un momento de qué se trata este proyecto, sino por la oposición inmediata que sectores de la administración universitaria han presentado al mismo. Y yo creo que eso puede causar un poquito de confusión, incluso entre los miembros de nuestros compañeros y compañeras de la comunidad universitaria. Lida, me gustaría, en este sentido, para que esto sea un programa que ayude a clarificar dudas y a poner todo esto en contexto, me gustaría preguntarte, brevemente nos pudieras hablar un poquito de esto del tema de la reforma universitaria. ¿Qué es? ¿Por qué se habla de una reforma universitaria? ¿Qué es la reforma universitaria? ¿Para qué? ¿Por qué es necesaria una reforma universitaria? Fíjate, muchísimas gracias, José Raúl. Agradezco mucho esa pregunta, porque en estos momentos de pandemia, de tanta incertidumbre con la situación de los fondos, la Junta de Control Fiscal, etc., podría parecer que estamos intentando acaparar unos espacios sin mucha relevancia. Sin embargo, este proceso de reforma universitaria presenta un esfuerzo que ha venido ocurriendo en nuestra Universidad de Puerto Rico por décadas. Hemos desarrollado, a través de los miembros de la comisión, un acopio de la información de intentos, iniciativas anteriores de reforma universitaria, las hemos analizado y hemos establecido una serie de recomendaciones de cambio a la ley de la universidad existente, ¿verdad? La ley 1 de 1966. Interesantemente, este esfuerzo finalizó el año pasado, va a cumplir un año, y se erradicó en la legislatura, también de una manera bipartita en aquel momento, el proyecto 1536, que incluía elementos importantes para la comunidad universitaria en términos de gobernanza, en términos de adjudicación de responsabilidades, en términos de unas recomendaciones en los distintos procesos administrativos para hacerla más ágil, para hacer la universidad más ágil, más responsiva a las necesidades del pueblo de Puerto Rico. En aquel momento coincide, por pocos días, con la orden ejecutiva de cierre que presenta en aquel momento la gobernadora Juanda Vázquez. Así que ese proyecto nunca salió de la comisión, en aquel momento se llamaba la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, no salió de esa comisión, nunca vio el foro, el pleno, para ser discutido. De marzo para acá, dentro de la pandemia, hemos seguido trabajando en ese proyecto, se presentó en la Junta Universitaria, y se hizo un nuevo acopio, se actualizó en varias partes de ese proyecto, información que nos pareció que era importante, y que entra en este último año a través de recomendaciones de cada una de estas áreas. Se presentó en otros senados, se obtuvo información mayor, perdón, más información de los consejos de estudiantes. Así que actualizamos dentro de este último año todos esos tipos de información, y finalmente logramos peticionar que se volviera a erradicar. Se erradicó este pasado 4 de febrero. En este caso, con una representación mucho más grande de partidos, ¿verdad? En su autoría, y generando lo que nos mantiene muy entusiasmados, mucho interés en la legislatura, sobre preguntas importantes, preguntas incisivas, que va al contenido de este proyecto. Nosotros queremos adjudicar, agilizar los procesos dentro de la Universidad de Puerto Rico, queremos proveerle un proceso de gobernanza real, nos parece que lo que hay ahora realmente es una gobernanza que depende de quién es el que la quiere forzar. Y sobre todo, estos procesos van dirigidos a que la intervención que secuestra la misión de la universidad, que es la intervención político-partidista, pueda ser reducida. Me parece interesante lo que tú planteas del proceso, cómo se ha dado la redacción de este proyecto. Y me gustaría, Jorge, que pudieras aclararnos un poquito. Porque las noticias lo que sale es que esto es un proyecto que tiene 14 autores, que son senadores y senadoras. Esto es un proyecto de esos senadores, ¿de dónde sale? ¿Y qué tiene que ver la comisión multisectorial con este proyecto? Bueno, lo realmente innovador es que esta vez, contrario a otros intentos anteriores de hacer una reforma universitaria, la misma comunidad se organizó para crear el proyecto. ¿Verdad? Porque tuvimos, ¿verdad? Precisamente fue avalado por el Senado de Puerto Rico de que la Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria trabajase el proyecto desde la base y se lo presentara a la legislatura, sin tener que ser aprobado por las instancias universitarias como en el pasado día ocurrido y la razón principal por la cual se detenían los proyectos de reforma universitaria en años anteriores. Esta vez trabajamos, como bien dijo Lida, por dos años, más de 33 reuniones, pasamos por foros por todos los recintos, senados académicos, fuimos a la Junta Universitaria y conseguimos toda esa gran cantidad de sugerencias y recomendaciones y en la Comisión Multisectorial que nuevamente tenía representación de los docentes, no docentes, estudiantes y personas de las comunidades aledañas a cada recinto, trabajamos un anteproyecto de ley que fue que presentamos entonces a la legislatura, se hicieron reuniones, presentaciones, y esos 14 senadores y senadoras aceptaron coger nuestro proyecto, ponerlo en formato legislativo y le dieron un número de proyectos a el proyecto del Senado 132 con esos 14 autores. Así que nuestro proyecto es por petición, se dice que es por petición ciudadana, en nuestro caso por petición de la Comisión Multisectorial de Reforma Universitaria que se convierte en este proyecto al proyecto del Senado 132. Así que estamos aprovechando esta oportunidad y ahora viene la parte importante de cómo es que logremos todos que se discuta, que vaya a vista pública y se vote por él mismo y lograr que sea aprobado también en la Cámara y finalmente en la firma del gobernador. A mí me pareció importante justamente señalar y repetir la manera como se ha dado el proceso de redacción del proyecto porque me parece que la manera de redacción es tan importante como las propuestas que vamos a discutir en un momento. Cuando se habla de crear unos espacios de mayor democracia y participación, sería irónico que se haga a través de un proyecto que sea impuesto de arriba hacia abajo. Sería contradictorio. Así que ahora podemos quizás ya ir de lleno a qué es lo que se trata. Esto es un intento de transformar, de enmendar la ley universitaria y cuáles son las propuestas dentro de lo que no es posible en este tiempo tan limitado que tenemos en este espacio radial. Lida, ¿cuáles son las propuestas principales que trae el proyecto del Senado 172? Sí, pues fíjate, muy rapidito. Yo creo que hay un elemento súper importante que es el reconocimiento. Realmente es reconocimiento de unas funciones y que estas funciones estén a la par con los foros de gobernanza a los que les corresponden. Por ejemplo, en estos momentos todos conocemos que tenemos una junta de gobierno que es el foro SUPRA, ¿verdad? Y que a raíz del funcionamiento de esta estructura ha habido un micromanejo y sobre todo en esta administración actual un micromanejo de las distintas acciones que ocurren a nivel de los recintos. Este foro, esta estructura de la Junta de Gobierno la estamos moviendo y le estamos dando un nuevo título que es el Consejo Universitario. ¿Por qué? Porque entendemos que las personas que se sienten en ese Consejo Universitario como esta estructura SUPRA deben ser las personas que le den cuentas y cuya responsabilidad y función sea darle cuentas a el gobierno de Puerto Rico sobre el funcionamiento de la universidad. Así que estamos moviendo todas estas responsabilidades de ratificación y certificación de los distintos presupuestos solicitados por los recintos, el allegar fondos a la Universidad de Puerto Rico, hacer un rendimiento de cuenta al gobierno, a la legislatura con respecto al funcionamiento de la Universidad de Puerto Rico por ser su universidad pública. Y ese tipo de funciones ahora no se están llevando a cabo de forma óptima. Así que estamos cambiando un poco y estableciendo, dejando el micromanejo que es lo que tienen ahora y el mover a un micromanejo a nivel de que se le adjudican plazas al presidente, adjudican plazas en los recintos cuando esto no le compete a esa estructura. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Así que esas funciones de responsabilidad frente al país es importante la ley actual lo establece, pero no se está implementando. Así que hemos cambiado un poco ese tipo de responsabilidad. Otro elemento importante es que hay una adjudicación a las decisiones y acciones de los gerentes académicos. ¿Por qué? Porque se establece un proceso que surge de unas recomendaciones de cada uno de los recintos de la base de estudiantil, docente, no docente, de cada uno de los recintos para la elección de esos rectores y rectoras. Y ese proceso de elección incluye obviamente una evaluación de candidatos idóneas, pero también incluye la posibilidad de que si la persona no cumple con el plan de trabajo, ¿verdad? Que presenta y que utiliza para ser electo en sus recintos, esos recintos tienen la capacidad de evaluar el proceso y el desempeño de estas personas y tomar, ¿verdad? Algún tipo de previsión que en estos momentos hay recintos donde se le ha quitado la confianza o a la rectora y todavía esos recintos siguen teniendo esa misma persona representándolo. O sea, que se han establecido unos elementos importantes de adjudicación de responsabilidades en todos los foros, ¿verdad? Para todos los administradores que en estos momentos no existen. Sí, eso tiene que ver con la cuestión de la gobernanza y la despolitización. O sea, que eso es una preocupación central, ¿verdad? En toda la propuesta de reforma universitaria. Jorge, tú tenías algo más que querías. Yo quería añadir la importancia que tiene del hecho de que hemos cambiado la composición de ese máximo cuerpo rector y, perdonen, y la forma en que se eligen los representantes del gobierno a ese máximo cuerpo rector, ¿verdad? Nos hemos estado denunciando la intromisión político-partidista desde que se firmó la ley del 66 y cómo se ha visto constantemente como cuando hay cambio de gobierno cambian todos los rectores, el presidente, la Junta de Gobierno, ¿verdad? Pues nosotros hemos cambiado eso. Ahora es un consejo universitario, va a tener tres representantes de la comunidad, o sea, tres profesores y tres estudiantes. Los otros siete son, sí, seleccionados por el gobernador o gobernadora de Puerto Rico, pero salen de una lista que le provee la misma comunidad universitaria. Es un proceso que lidera la Junta Universitaria, que hace un llamado a todos los senados académicos para que vean un proceso de nominaciones y selección de sus nominados y entonces llegan esos nominados a la Junta Universitaria y la Junta le provee al gobernador para cada una de esas siete posiciones una terna de nominados por la comunidad universitaria. Eso evitaría enormemente que la selección de esos miembros del consejo universitario que son externos a la comunidad universitaria se rija por las consideraciones que no sean de mérito o académicas y sean consideraciones políticos partidistas que luego ocurren en la actualidad. Y de igual manera lo que pasaba antes era que se cambiaba primero el cuerpo máximo y después empezaba a cambiar por consideraciones políticas, directoría, decanato, director de departamento, como bien dijo Lida, ahora ese proceso está bien reglamentado con unos procesos rigurosos de evaluación, consulta, participación de todos los sectores, votaciones y las evaluaciones formativas y sumativas para determinar al final del término si se va a renovar o no en su cargo a cada una de estas personas. Así que creo que es bien importante un cambio total a lo que se hace actualmente y si realmente algo puede amenazar la agritación de la media es precisamente la intromisión político-partidista que la ha señalado en reiteradas ocasiones y la inestabilidad económica de ver si realmente la OPR puede cumplir con su misión con los fondos que tiene actualmente lo que vemos es que la Junta de Gobierno actual no ha defendido el presupuesto de la universidad sino que ha dejado que sigan los recortes lo que hace cada vez más difícil que podamos entonces continuar funcionando de la manera que queremos funcionar y por eso la ley y el proyecto del Senado 272 incluye volver a la fórmula que es lo que nos garantizaría esa estabilidad económica para poder cumplir con la misión de la Universidad de Puerto Rico. que no es tan solo la despolitización que es tan importante y ustedes lo han explicado también sino que yo encuentro tan irónico que parte de lo que ha sido algunos de los debates con respecto a la universidad en los últimos años y algunos incluso lo comparan en la historia de Puerto Rico es como los gobiernos no utilizan los recursos académicos intelectuales de la comunidad universitaria para poder crear política pública para crear planes de acción a partir del gobierno pero yo digo bueno es que ni tan siquiera la administración universitaria usa sus propios recursos porque si la misma administración que no está mirándose hacia adentro que está esperando ver cómo satisface los intereses de los partidos de turno que están en el gobierno no le da la importancia y eso explica claramente la falta de resistencia a los cortes despiadados del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico esa falta de espina bolsal de la administración es porque están defendiendo otros intereses diferentes a los de la comunidad universitaria que si en una reforma que sea verdaderamente que transforme como debe ser la universidad esto que ustedes traen es esencial que estos recursos de la universidad puedan participar y contribuir a fortalecer lo que es esta institución tan importante para Puerto Rico y tú mencionabas ya algo que realmente ha hecho noticia que es la oposición a proyectos de ley porque nosotros estamos hablando de las bondades pero no todo el mundo lo encuentra como que es un buen proyecto de ley ha habido una oposición de los rectores de los rectores de la universidad que han criticado dos aspectos de este proyecto uno de ellos tú lo estabas trayendo que es la cuestión de la acreditación esto hizo noticia en el país rectores que dijeron que si se aprueba este proyecto de ley se pone en peligro la acreditación de la universidad a mí me recuerda un poco el llamado el lobo que siempre sale cuando va a pasar algo que algunos sectores no quieren que ocurra ¿cómo reaccionan a esto? ¿realmente pone en peligro la acreditación LIDA? y después voy a decir de ninguna forma sí este argumento se escuchó de forma bastante repetida liderado por la profesora Jennifer Alicea que es el contacto en administración central para acreditación y en la junta universitaria se refutó y se detalló y se trajo evidencia a mí me parece interesante y antes de entrar en ese detalle quisiera mencionarlo el hecho de que los y las rectoras en su argumento para para oponerse a esta medida siempre utilizan este elemento de la acreditación y los fondos federales o sea como que este es el libretito ¿verdad? este es el libretito que me he entregado y yo lo sigo repitiendo este y yo creo que es muy importante aclarar que tú no puedes establecer unos argumentos generales ¿verdad? unos argumentos este tan demagógicos ¿verdad? sin crear evidencias o sea yo quiero que identifiquen qué parte de el la el anteproyecto agrede y afecta a la acreditación ¿verdad? y yo creo que esa es la pregunta que hay que hacer no si le afecta o no porque eso lo han dicho ¿verdad? sino dónde en esos en esos estándares se contradice lo que aparece en el proyecto yo te puedo decir que nosotros hemos sido sumamente exhaustivos y esto es un grupo grande o sea cada uno de nosotros le ha dado miradas a cada una de estas de estos artículos este en la en el anteproyecto muchas veces ¿verdad? y nos hemos nutrido no solamente de las discusiones con los miembros de la comunidad sino de las discusiones entre nosotros mismos y y le hemos dado muchísima atención porque nos preocupa mucho precisamente por eso porque no queremos afectar ninguno de los cánones de la acreditación para nuestros respectivos recintos y nosotros sí podemos contestar uno a uno con evidencia por qué no se afecta y te voy a dar dos ejemplos sé que Jorge puede abundar un poco más en primer lugar la middle state se siempre ha establecido que no va a intervenir en los procesos de gobernanza de las instituciones ¿por qué? porque la acreditación es un contrato entre el recinto y la middle state representado por una serie de cánones una serie de elementos que se establecen en ese contrato y la middle state evalúa el cumplimiento de ese contrato que la misma organización establece así que la middle state lo que va a hacer es que va a ver cómo se operacionaliza esta ley y hemos entrado en más detalles de lo que realmente se necesita en cualquier otra ley tiene 72 o 74 páginas el proyecto ¿por qué? porque sabemos que tiene que haber un proceso de establecer un reglamento y con el detalle que se le ha metido esa ley es mucho más fácil movernos al desarrollo de un reglamento ¿verdad? que es lo que todos conocemos rige los distintos procesos dentro de nuestro sistema de la UPR así que lo que la middle state va a hacer es que va a evaluar si lo que estamos diciendo ahí lo estamos haciendo o no y eso es lo que pasa con las distintas otras instituciones que son acreditadas por la middle state así que ya de inmediato puedo decir que el fundamento que ellos utilizan para decir que vamos a perder las acreditaciones o que como corremos riesgo de perder las acreditaciones pues no es válido no quiero usar otra palabra más fuerte porque realmente es que no no hay unos elementos que puedan establecer esa ¿verdad? que ponerla en peligro con respecto a los votos ajá sí y sin embargo cuando aquí hubo estas reducciones presupuestarias y que la media 16 dijo que eso sí ponía en peligro la capacidad de tener universidad de cumplir con sus planes y su misión de eso no han dicho nada y entonces están haciendo unas recomendaciones no pues que este tipo de actividades veo que Raúl en la entrevista que le hicieron dijo que en la junta de gobierno debían estar sentados millonarios bueno pues ¿y qué pasa que no los buscan? si esos son los requisitos primero que el proyecto no elimina ¿verdad? que vengan millonarios a esa porque va a haber una lista de nombres y el ejecutivo pues va a escoger de esos nombres pues me imagino que nos ocuparemos de que en esa lista de nombres hayan muchos millonarios para que el ejecutivo entonces tenga esa posibilidad de escogerlos ¿verdad? pero este es el nivel del argumento que escuchamos de nuestros rectores y rectoras y entonces nos parece caramba todos somos académicos nos nos o sea nos va panagloriamos de que podemos trabajar con evidencia de que somos científicos y en estos argumentos lo que vemos es una repetición de un libretito sin ningún tipo de evidencia sin ningún tipo de contenido caramba me parece muy el nivel del debate ¿verdad? de los rectores en esa carta que enviaron el lunes al presidente del Senado de Puerto Rico y los que participaron en esa mesa redonda en la redacción del Nuevo Día GFR Media evidencia que ya lo que están haciendo es gritando que por ahí viene el cuco y te comerá y te va te va a llevar la acreditación y va a evitar que los estudiantes puedan tener ayudas federales y se van a tener que cerrar los 11 recintos a ese nivel llegaron ellos porque no presentaron argumentos reales y sólidos es claro que la media no se mete en determinar cuál es el tipo de gobernanza y el tipo de cuerpo de gobernanza que tiene la institución una vez establecido eso entonces es que ellos velan que se cumple esos rules y si la ley agregitadora nueva cambia pues cambió lo decidió quien debe cambiarlo no es la media state quien decide eso lo decide el pueblo de Puerto Rico y los universitarios con que sometemos esos cambios a la ley y la asamblea legislativa pues las aprueba y las aprueba a nivel de gobernación así que ellos no se meten en eso ya que están establecidos los rules ahora tú dijiste que con eso que tú te gobiernas pues cumple y eso es lo que va a velar entonces la agencia agregitadora así que hay muchas demagogias y argumentos reales para asustarnos y para lograr que la comunidad se nos vaya en contra pero esta vez no va a pasar la comunidad ha sido informada desde el principio de lo que estábamos haciendo por qué lo estábamos haciendo por la importancia que tenía nos han acompañado han sugerido un montón de las ideas que están en este proyecto salen del seno de la comunidad y nos van a acompañar hasta que logremos que esto se apruebe ahora está el reto de que sea aprobado en la legislatura y luego está el reto de que el gobernador de Puerto Rico lo firme y no lo ¿verdad? brevemente ya se nos está acabando el tiempo pero acciones de las que ustedes puedan hablar que debamos saber para nosotros poder apoyar desde la comunidad universitaria la presión que quiere ejercer sobre nuestros legisladores y legisladoras y sobre nuestro gobernador para que apoyen esta iniciativa algo que que debamos saber yo creo que en primera instancia es que salgan expresiones públicas de apoyo de todas las instancias universitarias desde el departamento más pequeño facultades organizaciones estudiantiles estudiantes académicas juntas universitarias debería juntar gobierno y el presidente y los rectores están apoyando esto pero más allá de la necesidad todos los sectores de la sociedad puertorriqueña tienen que ver que aquí se suena para la vida como proyecto de país para con su universidad para que presionemos para que el gobernador tenga y se sienta presionado aprobar esto y obviamente que la asamblea legislativa pues haga la vista pública y tome este asunto seriamente se considere y se culmine con la aprobación de la ley correcto a mí me parece que debemos tenemos también que movernos y eso ya se ha comenzado dentro de los miembros de la comisión multisectorial de reforma universitaria hay miembros de la comunidad o sea utilizamos también ese fue un enfoque en la forma en que nos constituimos donde logramos prevalecer y vamos a ir a los foros en las comunidades donde nos den el espacio de presentar el proyecto de realmente llegar a discutir cómo los distintos recintos de la Universidad de Puerto Rico pueden apoyar las gestiones que se están dando comunitarias ya nosotros estamos en muchos de estos proyectos comunitarios pero todavía muchas personas no hacen el enlace ¿verdad? nos ven a nosotros como un grupito miren ese grupito de la universidad y que bueno estamos agradecidos pero todavía no se ve más allá y yo creo que es importante que nosotros también logremos articular un discurso donde las comunidades sepan que estamos allí para ellos ¿verdad? después de María ese fue un rol muy importante que tuvo la Universidad de Puerto Rico desarrollamos brigadas conexiones con organizaciones fuera de Puerto Rico que vinieron a apoyar y a las personas se le olvidan que fueron gestiones desarrolladas desde la universidad por universitarios que viven en esas mismas comunidades y entonces tal vez y aquí estoy haciendo una introspección ¿verdad? tal vez nosotros tenemos que ser mejores comunicadores relacionando esto es un trabajo que se espera de la Universidad de Puerto Rico porque es del pueblo es del país y yo creo que ahí esa es parte de lo que tenemos que desarrollar y ya con esto concluimos ya se nos acabó el tiempo el objetivo de este espacio es justamente educar así que espero que podamos en el futuro tener otras conversaciones sobre este tema para seguir informándonos mantenéndonos informados y saber cómo actuar en favor de la defensa de este proyecto gracias a ambos por la generosidad de su tiempo y a los de escucha hasta la próxima semana y a los de escucha y a los de escucha y a los de escucha